Es mi abuela una negrita, no la diré con el lejón Porque yo me trajo al mundo, a mi santa madrecita Eres después de mi casita, es impresionante, es más Porque están las princesitas, besan el mundo y mi mamá Es mi abuela donde está que vas, sentado conmigo Ahí te entiendes abuelita, se encuentra en el salón Pero si yo la visita, se le la llevan a un rincón Sí, 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 sí Es mi abuela una negrita, es impresionante el corazón ¡Ajá! Es mi abuela una negrita, es impresionante el corazón Es mi abuela una negrita, es impresionante el corazón Gracias por ver el video.